Música Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona. El diseñador tunecino Asedina Laya falleció el 18 de noviembre de este año, a los 77 años, dejando un gran vacío dentro del mundo de la moda. Asedina Laya era una artista de origen humilde, hijo de granjeros, pero con una gran pasión por la moda que vino a través de sus hermanas. Y aunque estudió escultura en la Escuela de Bellas Artes de Túnez, pronto comenzó a trabajar como ayudante de diferentes modistos. A principios de los 60 dio el gran paso al trasladarse a la ciudad de la moda, París. Allí trabajó para grandes casas de moda como Christian Dior, Guilla Roche o Thierry Mugler. De los que aprendió, todo lo que años más tarde le llevaría a crear su propio taller y convertirse en el reconocido escultor de la silueta femenina a partir de los tejidos y los volúmenes que pasarían a la historia. Su primera colección, Bretta Porter, vio la luz en 1980 y de la mano de Naomi Campbell, quien fue su musa, los 80 y los 90 fueron sus décadas gloriosas, llegando a ser reconocido como un arquitecto del cuerpo, un hombre para la feminidad y el inventor de un importante estilo. Greta Garbo fue entonces una de sus primeras clientes VIP, pero pasaron los años y celebrities como Michelle Obama, Gwyneth Badrow, Pony Lope Cruz, Miranda Kerr, Barra Faeli o Victoria Beckham fueron algunas de las celebrities que se rindieron sobre las alfombras rojas ante las creaciones de Asedina Laia. Aunque se había retirado del mundo de la moda, esta era su ida y decidió volver a las pasarelas para presentar la que sería su última colección, la de alta costura, otoño-invierno 2017, y que además supuso el triunfal reencuentro de la top Naomi Campbell. La noticia sobre su muerte provocó una oleada de homenajes por parte de figuras del mundo de la moda y del entretenimiento. Además, como tunecino, con un nombre reconocido a nivel mundial, su muerte provocó una profunda tristeza colectiva en su ciudad natal, Túnez, con homenajes provenientes del mundo empresarial, cultural y del gobierno. Descanse en paz, el artista. Descanse en paz, Asedina Laia. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Al día con la moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana.